Un fisquito de matemáticas, temporada 14. Bueno, buenos días. Gracias a Edith por la invitación y por las facilidades para todo. Gracias a Nacho por esta gran presentación que me ha hecho y por regalarme su amistad los últimos 20 años. Hoy vamos a hacer una aproximación a los términos de error y genialidad. En concreto vamos a intentar buscar esa delgada línea roja que separa el error de la genialidad. Si habláramos de algo que no tiene nada que ver con las matemáticas, como por ejemplo el maquillaje, eso es una genialidad. El personaje de Star Wars, no sé si lo conocen, una cara pintada con unos colores muy llamativos. Hay algo de matemáticas ahí, simetría, a lo mejor algo de fractales, eso es una genialidad. Si tuviéramos que buscar en este caso un error, pues seguro que encontramos también algún error. Vale, nos acercamos, antes que nada vamos a ver los términos en sí. Le preguntamos a la RAE qué es el error y qué es la genialidad. El error, una acción desacertada o equivocada y la genialidad, aunque la definición puede ser muy amplia, muy global, hablamos de una capacidad mental extraordinaria en este caso porque traemos la genialidad a nuestro campo y a la ciencia en general que es lo que nos interesa en el día de hoy. Centrándonos en matemáticas, genialidad y error. Genialidad, teoremas, lo que vemos en esta facultad, teoremas, propiedades, proposiciones. Está claro que estamos rodeados de genialidad que nació de una idea feliz y que se convirtió en algo muy bueno para la humanidad. Y también contribuciones a otras disciplinas, en este caso a la arquitectura, a la construcción, a la aeronáutica. Muchas genialidades de las matemáticas que nos rodean. Error. Para hablar de errores, aunque podríamos estar aquí todo el día, vamos a centrarnos un poquito en dos errores famosos que también tienen una parte de mito, ¿no? Y bueno, hablamos del planeador de Gimli primero, es un avión de Air Canadá que en 1983 se quedó sin combustible en mitad del vuelo. Por suerte, gracias a la pericia del piloto pudieron aterrizar en una autopista y no hubo que lamentar ningún fallecido ni apenas herido. Claro, ¿qué fue lo que pasó? Estos eran años, imagínense, 1983, pues años en los que en ese momento incluso se le añadía gasolina al avión en el momento del vuelo. Entonces, una de las personas de la tripulación que era la encargada de añadir esa gasolina tuvo un error de cálculo propiciado porque una cosa que estaba en kilos lo cogió en libras y entonces calculó después más los litros y casi la lia, ¿no? Bueno, la lió, lo que pasa es que no tuvo consecuencias. ¿Podemos hablar del Titanic también? ¿Le suena el Titanic? ¿La película? No, el barco. Bueno, bueno, barco y película, ¿no? El Titanic se hundió, como sabemos, ¿no? Y hay un mito que habla del error matemático que hay detrás de eso en cuanto a las hélices que tenían que desahogar el agua del Titanic y en vez de girar cada una en un sentido, giraban las dos en el mismo sentido y dicen que un menos era el responsable de ese error en una fórmula. Un menos, un menos hizo que se muriera Leonardo DiCaprio. Bueno, vamos a estudiar las relaciones, las implicaciones, y la genialidad implica errores. Evidentemente no siempre, ¿no? Pero podemos hablar de Gregory Perelman, famoso matemático que resolvió el problema del millón de dólares y que desapareció después de ello. Incluso no apareció ni a recoger el premio. ¿Vale? Bueno, desaparecer a veces es un error, a veces es un acierto. En este caso es un error porque podía haber seguido trabajando las matemáticas y no lo hizo. El caso contrario, vamos del error a la genialidad. Jackson Padgett era una persona que a sus 30 años tenía una mala vida, estaba mucho en los bares, solía beber mucho y tal, y cuenta la leyenda que se dio un golpe en la cabeza y se convirtió en un genio matemático. No sé, no sé. Nacho, ¿sabes algo de esto? No tiene que ver contigo, ¿no? No, no tiene que ver contigo. Bueno, estudiamos la doble implicación. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Siempre un error lleva una genialidad? ¿Siempre una genialidad lleva un error? Bueno, entiendo que no, pero habrá casos en los que sí. Vamos a hablar de Cochí, ¿vale? Agustín Luis Cochí. No voy a ser yo aquí el que desmitifique esa figura. Sabemos que es un gran matemático, con grandes aportaciones, en probabilidades, en análisis sobre todo, mil cosas, ¿no? Pero cometió algún error. Cometió un error en la demostración de su teorema de Cochí y fue un error que pasó desapercibido durante muchísimos años hasta que después se dieron cuenta que estaba el error en la demostración, no en el teorema. Después el teorema se probó de otra manera y era correcto. ¿Vale? Entonces, fue una persona que aglutinó la genialidad y el error. Evidentemente, mucho más la genialidad que el error. Bueno, vamos a descender un poquito, desde Cochí hasta primero la ESO. Descendemos un poquito. ¿Vale? Y es Montaña de Guasa, es el instituto en el que yo, por suerte, por desgracia, trabajo. Y voy a contar en este caso los errores más comunes que nos encontramos en secundaria y bachillerato. Fallos en los signos, errores de cálculo, simplificaciones, despejes mal efectuados. Bueno, aquí he puesto yo una serie de memes que seguro que los hemos visto en Internet mil veces. Reduce la fracción, la fracción cada vez más chiquitita, un despeje, el once con el... No, estos son memes. Esto no tiene gracia. Lo siguiente sí tiene un poco más de injundia. Cosas que me he encontrado yo en el aula, porque saben que siempre la realidad supera la afición. Tercero, la ESO, trabajando con radicales, me llega un alumno y me tacha el dos de la raíz con el dos del 212. Digo, ¿está mal? Y viene el tío y me dice, ¿y el apartado B por qué no está mal? Primero, ya sé que puede parecer primero de física, pero es primero de la ESO. Me piden redondear las décimas, ahí vemos que lo hacen mal, porque ahí está truncando, no sabe lo que está haciendo. Bueno, claro, si hubiéramos cambiado un poquito la cosa y hubiéramos dicho redondear las décimas, no a las décimas, y me hubiera metido en un círculo las décimas, estaría bien. Una genialidad. También me lo encontré, es más, me lo encontré con tachado el a. Bueno, aquí tenemos un problema de descuentos, en segundo la ESO, nada, una panadería que vende panes y tal, una oferta de 3 por 2. Me encontré el ejercicio así en blanco, una chica en este caso, en blanco, digo, ¿esto está mal? Pero claro, cuando amplié un poco la visión, digo, bueno, está mal lo de los descuentos, pero la operación aritmética está bien. Le puse un 5 de 10. Identidades notables, estos errores los encontramos muchos, ¿no? El a más b al cuadrado, a al cuadrado, más b al cuadrado. Bueno, entonces, le dije al chico, esto fue un cuarto de ESO, le dije al chico, ¿esto está mal? El chico era un chico un poco metido en sí mismo y tal. Bueno, esto es un poco friki, pero es que si no lo digo aquí, no lo digo en ningún sitio. El chico me dijo, oye, que yo estaba trabajando con grupos cíclicos. Bueno, continuamos. Vamos a primero la ESO de nuevo, números enteros, en este caso un problema de Pitágoras, bueno, que vivió entre años antes de Cristo y tal, no sé qué, de nuevo el ejercicio en blanco, que es lo que a mí más me preocupa. Digo, por lo menos, me dice, es que yo no sé qué es AC. Digo, ah, bueno, AC es antes de Cristo. Digo, ¿ahora sabe? Y me dice él, ¿y yo cómo sé en qué año nació el tal Jesucristo ese? Con lo cual acabé dando clases de religión en vez de matemática. Bueno, tenemos este que es de probabilidades, como sabemos, ahí tenemos la tabla de la normal, la tabla nos la pueden dar acumulada o hacia, como digo yo, hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Entonces, con esas propiedades del uno menos siempre jugamos, ¿no? ¿Qué hizo aquí esta chica, muy iluminada ella, que claro, puso probabilidad de que X menor que uno con treinta y dos igual a uno menos probabilidad, no hizo nada, ¿no? O sea, eso es lo mismo. ¿Qué pasa? Que claro, como estaba empeñada en el error, como tuvo un error dos veces, dos errores hicieron un acierto. Tuvo suerte. En este caso, tuvo mucha suerte. Vale, y ahora vamos con el de segundo de la ESO de los porcentajes. Vale, es curioso, porque los porcentajes es algo que les cuesta. De nuevo, este simple problema, un concesionario, 120 coches, 35% de ellos son blancos, 5% rojos, ¿cuántos coches hay de cada color? La pregunta no es difícil, pero de nuevo me encuentro el folio en blanco. Claro, un chico en este caso, no sabía el término de, no sé, no entendía lo del porcentaje. Entonces digo, vamos a ponérselo sencillo. Le digo, bueno, el 50% es la mitad, ¿no? Digo, vale, digo, si tenemos una clase de 80, ¿cuánto es el 50%? No, no, digo, bueno, vamos a ponérselo más sencillo todavía. Digo, imagínate que tenemos 100 personas. Digo, con 100 sí, ¿no? Digo, si de 100 personas, ¿cuánto es el 80% de 100 personas? Claro, y la mirada de él de extraño, y lo único que pudo responderme fue, es que esa regla de tres, para mí es muy difícil. bueno, hemos intentado hacer un acercamiento a esa delgada línea roja. He querido, lo que decía, ir un poquito más allá, no quedarme solo con esos memes que estamos acostumbrados a ver, sino en este caso, ver como un error se convirtió en una genialidad, aunque sospecho que muchas veces con la inconsciencia de la persona que estaba haciendo el ejercicio. ¿Vale? Aunque bueno, en algún caso el de los grupos cíclicos fue sobrado más que en inconsciencia, ¿no? Vale. Bueno, para terminar, terminamos con esta frase de Stephen Hawking, que como todos sabemos era un gran científico, que dice, la próxima vez que alguien se queje de que ha cometido un error, dígale que puede ser algo bueno, porque sin imperfección ni tú ni yo existiríamos. Es una gran frase y creo que es una enseñanza que podemos llevarnos hoy, que siempre tenemos que arriesgarlo. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué hubiera sido un error? Un error hubiera sido pasarme de los 10 minutos. ¿Qué hubiera sido otro error? Quedarme excesivamente corto. Pero estos momentos de la vida son los que vamos a agradecer. ¿Alguien quiere contar algo? ¿Alguien tiene algún problema que no se da en matemáticas? Bueno, lo que sí es una genialidad es terminar exactamente a los 10 minutos. Gracias. 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 Gracias.